Una hermosa historia de amor contra el reloj es la temática que usted podrá disfrutar en el evento organizado por la Academia de Baile Abriendo Caminos. La obra está basada en el best seller de Matías Malcieu, que se llama La mecánica del corazón, que trata sobre un niño que nació en Edimburgo, en la noche más fría del invierno, nace con el corazón congelado, entonces por lo tanto tienen que arreglarlo y le ponen el mecanismo de un reloj para que el corazón pueda funcionar. Y se enamora, cosa que no puede suceder porque si no el mecanismo del reloj no soporta. Entonces más o menos de eso trata, de la travesía de él desde que conoce a la niña de la que se enamora hasta que la encuentra cuando ya son más grandes. El grupo coreográfico está compuesto por 30 integrantes, donde el más pequeño tiene 8 años y comentó que disfruta de lo que es el baile. Me parece muy bonita por todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta es que venimos aquí a compartir con todos los que están aquí. Después de muchos meses de preparación, cada uno se encuentra ansioso por la llegada del gran día y aseguran que esta es una gran experiencia. Significa mucho para nosotros, porque nos ha costado mucho, mucho montarla, digamos, enormes, alegrías de todo. Nos ha costado mucho y mañana vamos a ya dar todo. Super Chiva realmente es como algo nuevo para nosotros. Ya hemos presentado códigos temáticas antes, pero nunca acerca del libro. Siempre eran como de otro tipo de obras o temáticas sociales o cosas así. En el grupo extienden la cordial invitación para que disfrute de dicha actividad, que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de diciembre en las instalaciones del Complejo Cultural en Pérez Celedón. Las entradas se encuentran en preventa con un costo de 2.000 colones hasta este sábado al mediodía y a partir de esa hora el valor de la entrada será de 3.000 colones. El evento dará inicio a las 6 de la noche y además usted podrá disfrutar de canto, baile y acrobacia.